A veces pierdo la paciencia con este viejo hediondo derrinche, por más que le escribo su discurso para memorizar, siempre termina repitiendo lo mismo y ahí va de nuevo con el mismo discurso de siempre. La chamuquera, solo soy bachiller, él sabe muy bien que el poder real está en mis conjuros, todavía me es un poco útil, pero él solo representa esa imagen del caudillo que habla y habla y que ni sabe lo que está diciendo. La tecnología nuclear de los rusos, también de los iraníes, vamos a exportar a China, a mandar al carajo a los gringos. Él cree que todavía tiene algún poder en este país, no se da cuenta que soy yo la que controla lo que come, lo que mira y lo que habla. Mi mente está clara, además no tengo amigos, no tiene porque los corre a todos. Yo soy un líder muy astuto, muy astuto. Bueno, su astucia consiste en memorizar bien los discursos que yo le escribo. La verdad es que este viejo holgazán, que solo pasa viendo televisión, me sirve como mampara de mi revolución. Amargarles, amargarles la vida a los gringos. ¿Y quién le ha tirado hueso a esta bruja demente? Ya regresaste a tu sarcófago. Este viejo bruto es una carga pesada hasta para mí. Callate, bruja loca. Sé que me vigila de día y noche. Y va con todo la diabla. Cada vez que sale, repite y repite la misma vaina. Esto ya es un tema de seguridad nacional. Voy a tener que aligerar el tema de la sucesión. Vieja lunática, la verdad es que jodés más que una ladilla. Ya su nivel de paranoia es mayor que la mía. Ni mis tés de chamumila están ayudando. Tendré que buscar otro brebaje para sanarlo. No voy a dejar que me sigas envenenando. Ahí va de nuevo. Té de chamumila. Esta serpiente me quiere joder. Bruja condenada. No voy a dejar que me sigas envenenando. Pobre Daniel, estás realmente tostado. Sí, sí, ya te oí. Pero hoy no me tomo ese té de porquería. Hoy sí, no me tomo ese té de porquería.